El partido de Rayados del Liga. Ah bueno, vamos a platicar de eso. Bueno. Ahora fila la cabeza. Vamos a ver este detalle. Tenemos el reportaje al respecto y lo platicamos. Venga, ándale. Con la derrota que sufrió Monterrey el pasado viernes en Torreón, el equipo vivirá algo muy extraño, ya que verá la fiesta grande del fútbol mexicano desde el televisor. El conjunto regio había sido un invitado constante a las liguillas, pero esta apertura de 2013 será la excepción, ya que aunque faltan tres jornadas por disputar, Rayados está fuera de ella. Algún golecito de cualquiera de los dos lados. Aquí está Cardoso, 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 gol, 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 gol. Los elbezules comenzaron este tornado de forma inconsistente, a lograr su primera victoria hasta la sexta fecha ante Tijuana. Antes de eso, tenían dos descalabros y tres empates, logrando apenas tres puntos en cinco duelos. Pero uno de los factores fundamentales para que Rayados esté fuera de la fiesta grande, es que no hicieron que su cancha pesara. Hasta este momento, se han jugado seis partidos en el TEC, y el registro es de tres empates, dos victorias y una derrota, con un 50% de efectividad en suelo regio. Monterrey está de capa caída, ya que desde el torneo de apertura 2011, no tienen que ver desde casa la fiesta grande del fútbol mexicano. Bueno, aunque se puede creer que no todo está perdido, ya que tienen en puerta la semifinal del torneo de Copa ante Morelia, Luis Miguel Salvador afirmó que ni esto justifica el fracaso en la liga. Es el torneo de Copa, es el torneo de liga. No porque ganes el torneo de Copa, salvas el de liga. No calificas en la liga, es fracaso. En la realidad, cada torneo es distinto, y cada torneo tiene tus objetivos de pelear. Si no lo consigues, en ese torneo fracasaste. Este semestre, no fue el mejor dentro del torneo mexicano para Rayados, y por ello, no estarán en la pelea por el título de este Apertura 2013. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey. Bueno, 3-2 ante un Santos que se vio muy superior. Fíjate que entra su aso, dándole gracias al Señor Nuestro Dios, entra su aso, y hace dos golas. Bueno, un golazo y otro un gol. En la primera mitad el equipo de Monterrey no hace tan mal las cosas, pero no fue contundente. Los primeros minutos, porque luego Santos empieza a establecer en el campo de juego y te empieza a complicar las cosas. Pero le faltó contundencia. ¿Por qué? Y es la pregunta de todos, no meter a los seleccionados. Si jugó Peralta, si jugaron, o sea... Mira, yo creo, pienso, no puedo asegurarlo, pero creo que Monterrey, lo que vio el profe Cruz dijo, sabes que está complicada la clasificación, ahorita ya realmente está lejos, tenemos que apostarle a la Copa. No, pero jugabas, jugaste el viernes, jugabas el martes la Copa, tal vez, creo yo que puedo hacer por ahí, porque sí, realmente está muy complicada, desde el viernes, antes del partido ya estaba complicada la cuestión de la clasificación. Pero bueno. Pero sí, lamentable la situación del Monterrey, porque tenía que haber sido un poquito más digna la cuestión del partido, te pusieron una vapuleada espantosa, fue lamentable lo que estuvo pasando con el equipo de Monterrey. Después como que se ajustó un poquito, pero... Siempre ha sido un equipo complicado para nosotros. Pero, lo que sí, y lo recalcamos en zona rayada, Suazo es, la verdad, es cliente ya a Osvaldo, ya le lleva 14 goles Suazo metiéndole a Osvaldo. Pero, ¿cómo dice la canción? ¿De qué sirvió? Enamorarme de ti. Pues sí, está bien que le metas gol al mismo portero siempre que juegas contra él, pero pues hay que ganarle, ¿no? Pues sí, pero ya fueron dos goles. Es lo único, es la verdad. Yo sí creo, un desvío, bueno, uno sí, pero yo sí creo... Yo, por ejemplo, lo estoy buscando aquí en internet. Yo, por ejemplo, si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, hubieran metido a Suazo un poquito antes, hubiera un tercero fácil. Un tercero yo creo que sí hubiera... Sí, sí, sí. Yo creo que le hubiera dado más tiempo a los jugadores estelares y a lo mejor la cosa hubiera sido... Pero ya siente, los bandos. No, 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 sí, pero ahí meramente es un duelo personal, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Es un duelo... Sí, eso ya es más personal. Es un duelo personal. A Monterrey le sirve de poco... Estamos de fiesta. ...porque al final de cuentas no logró sacar el resultado. La verdad que era para mucho más.